ahora que empezó a grabar esto ok hoy es marzo 28 vamos a volver a repetir lo que dije porque quiero que quede el testimonio el viernes creo que fue la última clave no no se hizo clase ni bien iniciar el domingo algo que normalmente no es usual pero como tuve este mes de marzo un gasto extra no planificado o sea yo nunca había gastado 4.100 y no sé cuánto en la auditoría teniendo en cuenta que la auditoría que me hicieron fue que supuestamente debo pagar por hora la cantidad de de ahora que estuvieron trabajando y igual estoy discutiendo con ellos porque me cobraron tanto este año si apenas estuvieron trabajando seis horas y media así que ellos dicen que trajeron más personas de la que normalmente usaban y yo dije bueno y porque lo trajeron porque nunca 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 se sede de un día con una sola persona así que yo sé por qué porque como hay mucha presión por parte de la gente que está tratando de presionar la actividad nuestra en muchos sentidos en el canal de youtube en el canal de tiktok en el canal de telegram por todas partes hay siempre gente que está haciendo reclamaciones en contra de nosotros uno por aquellos grupos que dan clases que cobran y otros grupos de personas que establecen métodos de trading es la cosa más frustrante que yo he conocido en mi vida que alguien que se dedique a esto eduque a una persona a aprender un método para hacer trading es frustrante para mí es la estafa más grande que se puede hacer en términos de educar una persona ok vamos a imaginar que usted quiere ser técnico en refrigeración ahí está cristian y a usted le enseñen solamente a detectar salideros de freón o lo demás lo aprendes mirando youtube o que se puede aprender de todo mirando youtube así que es frustrante que es que veo por ahí alguien alguien y vende métodos para hacer trading es frustrante porque cambian las condiciones del mercado y ya usted no puede hacer ese método y en estos momentos uy santo cielo no se sabe si va para la izquierda o para la derecha ok ya es claro que ni para arriba ni para abajo hay sentido este negocio es de para arriba o para abajo norte o sur todos los negocios son así ninguno es para la izquierda o para la derecha pero ya esto estamos viendo cosas que le da lo mismo ir para la izquierda o para la derecha pero nunca para el norte, nunca para el sur porque de pronto estás viendo un retroceso y de pronto se mueve porque hay mucha presión hay mucho dinero y hay muy poca prosperidad en el mercado o sea que las que están teniendo prosperidad reciben una carga y una presión por parte de los operadores que no que no tienen un sentido con los patrones ni con los promedios esto a veces es muy difícil porque hay mucha presión hay guerra hay guerra así que Dairon te mandé un mensaje al canal diciendo que no puedes entrar a la escuela teniendo una identidad que no sea reconocible te mandé un mensaje a tu cuenta personal de telegram me estás interrumpiendo me mandaste un mensaje yo necesito que entiendas que tienes que tener oh es que Dairon Díaz si pero nunca he tenido problema y mucho lo que pasa es que la interfase ya no está aceptando tu foto déjame ver no no la está aceptando necesito que después cambies esa foto o sea quito esa y pongo otra cualquiera si una foto que en la cara sea superior al 50% del tamaño del espacio y ahora está diciendo que es 28% siempre fue 28% pero he tenido que subir un poco el requerimiento de la interfase porque hay muchos alumnos que se les venció el pago no lo hicieron en 10 días lo volvieron a hacer después y la compañía TC bloquea al alumno de la escuela y yo necesito que ustedes tengan comunicación conmigo cuando ustedes se demoran en pagar el TC más de 10 días el TC aunque vuelvan ya ustedes no son alumnos nuestros así que recuerden siempre cuando vea cuando tenga alguna dificultad no estoy hablando contigo Dayron por favor no me interrumpas más cuando ustedes tengan una demora en el pago cualquier situación que ustedes tengan con el TC comuníquense con nosotros para evitar que la interfase cuando recibe la información de TC no los bloquee necesariamente y aquellos alumnos que llevan más de 6-7 meses en la escuela que se comuniquen con nosotros ok necesito que se comuniquen con nosotros ya muchos lo han hecho eso es algo que siempre tengo que recordar a partir de ahora todas las clases se comuniquen con nosotros así que lo que pasa es que hay muchos Dayron y hay un Dayron que quiso entrar ahorita con una foto que no era parece que que se le envié al Dayron equivocado así que así que llegó mi hija de trabajo así que esto es lo que lo que ha habido he tenido mucha presión con ese gasto la escuela llegó a tener un gasto ya registrado además de 11.002 en un mes y eso no puede ser financiado si yo financio eso para el mes siguiente ya yo tengo 200-300 dólares en interés así que así que hay que pagarlo lo más pronto posible y por supuesto la presión que siempre uno tiene para producir el dinero que le toca a la familia y a la parte que le toca a las cuentas de retiro que las cuentas de retiro las cuentas de retiro no se pueden usar hasta que uno no se retira así que toda esa dinámica financiera genera presión y he tenido que trabajar viernes, sábado y domingo porque Apex Luna y la Bitcoin en específico han estado recibiendo mucha presión por la necesidad que tiene por la necesidad que tiene déjenme buscar la nota aquí que tenía preparada la necesidad de la necesidad de Luna estaba con o sea la plataforma que maneja el proyecto de Luna estaba con tiene que comprar 10 billones de dólares en Bitcoin y eso está generando que la moneda llegue a a tener este comportamiento que ya estaba calculado de 45 mil pero nunca esperé que llegaran los 45 mil en tres días yo lo esperaba un tiempo más un prudencial teniendo en cuenta que teníamos un un comportamiento de un rango entre 41.700 y 38.37 así que definitivamente ya se separó de ese rango y está teniendo ya una recuperación o sea el precio actual de la Bitcoin recupera todo todo lo que ha perdido ella en los últimos 12 meses así que y esta es la razón por qué Bitcoin y todas las que están relacionadas con la Bitcoin se están moviendo y no solamente y he tenido que estar operando con las tres con mucho apalancamiento mucho apalancamiento que eso me genera mucha presión porque los niveles de cierre tampoco son muy cortos sé cómo se ponen los niveles de cierre de pérdida pero me genera mucha presión mucha presión y hoy estuve trabajando con con mercado accionario y Crypto Talking o sea ellas a la vez yo siempre o hago una y después hago la otra pero tuve que trabajar las los dos mercados a la misma vez porque los dos mercados estaban teniendo alguna un movimiento que había que aprovechar y eso me genera mucha presión mucha presión tanta como le generan a ustedes cualquiera de ustedes que genera mucha presión emocional a mí también me hace lo mismo desde esto uno no se cura nunca y es bueno que suceda porque es lo que mantiene la condición alerta del operador así que tuve que trabajar bien el sábado domingo todos los tres días tuve tomé un descanso el domingo como de tres horas porque tuve que hacer una gestión afuera y el sábado tuve que salir a una invitación de un alumno y fuera de esos dos momentos estuve trabajando 16 horas todas las pantallas si iba para el living las pantallas estaban encendidas si estaba aquí en la oficina estaban todas las pantallas todos mirando y las alertas así que eso fue la razón por la cual no pudimos hacer clases ok necesito completar el dinero de marzo ya me falta poco yo creo que entre hoy y mañana ya yo termino de completar el dinero de la escuela así que quería yo quería tocar algo que un alumno me recordó hoy que es el en este mundo de Crypto Token es en qué etapa estamos según mi parecer en qué etapa estamos nosotros yo había hablado de de cuatro etapas la la mosca de plátano esta mosquita que siempre huela cuando uno tiene plátano madurándose en la mesa y de pronto se pasa un poquito el plátano y aparece la mosquita esta y esa mosquita en el entorno de una pantalla como la que ustedes ven ahí ese proceso es una un proceso de este este mundo este mundo financiero todo el mercado todo el acceso Apple tiene el 17% del mercado de celulares inteligentes del mundo antes era el 60 pero han venido competidores nuevos eso es lo que yo me me refiero el mundo cripto tiene tiene así mismo esa es la mosca ese es el el mundo donde nos lo vimos como que volumen tiene ese es todo el mercado los instrumentos financieros y esta y este nuevo mundo que en términos de de plataforma en términos de plataforma fue una solución ingeniera nunca nunca había nunca se había pensado en en usar los blockchain para la finanza o sea que todo este mundo es una innovación que los grandes bancos centrales se habían dormido en esos laureles y nunca fueron más allá de hacer un proceso de innovación para mejorar el alcance a los mercados por parte de los consumidores o que quieren controlar al consumidor de alguna manera así que el mercado de en esta pantalla que ustedes ven ahí de la cripto token es esto lo que tenemos aquí una mariposita y eso es el tamaño que nosotros estamos teniendo y miren todo el impacto que estamos teniendo en la vida nuestra esa cosita chiquitica ahí que ustedes ven ahí esa cosita pequeñita que ustedes ven ahí esto tan pequeño es lo que el alcance que tienen todavía hoy las cripto token dentro de todo el panorama financiero muy pequeño muy pequeño pero ese esa pequeña mariposita ya agrupa más de dos mil millones de personas en el planeta nunca había sucedido eso nunca que casi un 30% de la población estuviera dedicado a un instrumento financiero nunca había asistido en el capitalismo de cinco siglos 500 años no ha habido nada como esto así que eso es lo que nosotros estamos teniendo y las etapas que yo he calculado que tengamos en este mundo nuevo de la finanza está dentro de lo que yo llamo la la mosca de plátano pero ella el año pasado yo decía que es lo que va a provocar que ella salte se convierta en en la mariposa mexicana la más grande mariposa del planeta la más poderosa de toda la más fuerte físicamente de toda la de mayor capacidad cognitiva es la mariposa más inteligente que hay viaja miles de kilómetros y vienen todos los años a México que por cierto México es el país donde existe la biosfera más grande del mundo la biosfera más grande del mundo más de 220 mil especies la tiene México lo que queda de México porque ya se sabe que le robaron el 60% de territorio así que y esta mariposa monarca enorme enorme mariposa viaja de muchas distancias y dije hace un cerca de un año que iba a producirse un cataclismo una situación que va a generar que salgamos de aquí para la mariposa monarca y la mariposa monarca es algo así como esto con sus con su estoy tratando de improvisar una mariposita y y había dicho que iba a producirse un evento un evento donde se perdiera la confianza en el sistema actual financiero eso fue lo que yo dije en aquel momento y bueno lo estamos teniendo ahora la situación que está produciendo la guerra entre Rusia y Ucrania dentro de la parafrenalia de esta guerra y que todos los días le envío al canal de las clases en vivo actualizaciones para que ustedes vayan teniendo los puntos de vista que tienen que yo para mi consideración uno tiene que ser aquí pragmático pragmático porque los hombres de negocios que manejan este negocio son muy pragmáticos no son nada ideológico nada político son muy pragmáticos porque dos más dos no puede dar uno ok ellos están claros como está los fundamentos de lo que está pasando ahora y y ese cataclismo de pérdida de confianza que a una república se le congele trescientos mil millones de dólares eso es mucha plata le congelan trescientos mil millones es la el el ataque a confiscación más grande que se ha visto en quinientos años la más grande aquí no ha habido otro proceso de confiscación más grande que es hasta ahora y ese cataclismo ha generado que nazcan ideas ya más claras de que hay que alejarse de este mundo financiero dolarizado por todas partes las acciones dolarizadas las criptotoken dolarizadas el comercio dolarizado las materias primas dolarizado o sea que en este momento la monarca ya nació a partir de ahora van a venir los cambios necesarios para que se divida el planeta en zonas y en grupos que se van a proyectar con respecto a que sistema va a recibir más preocupación y a que sistema hay que abandonar ya se sabe que en el mes de febrero el el uso del dólar en operaciones comerciales internacionalmente cayó casi medio punto y medio punto estamos hablando de trillones de dólares los niveles de volúmenes es tan grande el uso del dólar es tan grande todo por día que si cae un 0.24 es algo bestial así que es importante que estemos preparados para esto porque dentro de poco veremos estos instrumentos financieros cotizados en otro tipo de moneda es que ustedes no saben lo que viene no hay para una persona que empieza en este mundo nuevo sin ningún tipo de cultura financiera o educación financiera esto es algo que es único la experiencia cuando ustedes vean el cometa que pasa cada 76 años si usted no lo vio pasar la próxima vez que pasa en 76 años una vez en la vida usted puede ver el cometa Hallen si logra vivir más de 76 años así que vamos a imaginar que yo lo vi pasar ya la próxima vez no lo voy a ver pasar dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí presentes va a estar vivo así es una realidad así que ¿qué quiere que les diga? este cambio que ustedes están viviendo ahora todo esto que ustedes están viviendo ahora el fin de la globalización porque ya no hay globalización ya ya no hay globalización el sueño del capitalismo moderno fue la globalización y ya está fallando la globalización duró apenas 30 años y se esperaba que duraba casi infinito y falló a los 30 años en el 2008 casi casi falla el capitalismo que hoy conocemos todavía las condiciones que se produjeron en el 2008 fue casi 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 nunca había sido se había experimentado dentro del capitalismo así que están ustedes contra la cuerda porque el que siga demorándose a aprender esto el que siga demorándose en aprender a llevar este negocio multifacético multilineal con un aprendizaje multifacético y multilineal porque cada vez que oigo a alguien que aprendan tal método para hacer trading por favor aléjense de eso porque esa es la estafa más grande que cualquier persona que tenga educación es la estafa más grande la persona que esté sentado en un lugar viendo alguien que imparte un método para hacer trading aléjense de eso porque esa es la estafa más grande del mundo eso es retener toda la información y darle a ustedes un truquito para que vivan de esto y no lo van a poder hacer porque cada dos, tres años hay un ciclo que cambia las perspectivas y cómo se proyecta el mercado por el cual lo que aprendiste a hacer tienes que volver a aprender otro método no, 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 no pero cada cual escoge su camino se lo estoy diciendo porque todos los días veo la misma parafinalia de los métodos de tal de tal de tal deberían ser cerrados esos grupos deberían ser cerrados porque no existe en la mente de una persona que tenga cultura o educación financiera que le hablen de un método hablamos de cuántos métodos hay para para entender el flujo de caja y para entender la perspectiva que pueda tener un fondo de inversión o una evaluación sobre cualquier tipo de fondo de inversión y dónde se puede detener y dónde puede actuar dónde puede interactuar más o menos así que el razonamiento que hay que tener porque un método un método de hacer trading no te ayuda con AMC con COS y con GME o con que estuvimos negociando con ella y un alumno casi toma pérdida o tomó pérdida con ella o que entramos en el momento equivocado porque el método que fijó falló en una circunstancia específica de las condiciones del mercado así que es muy triste pero yo no los puedo convencer a ustedes de eso ustedes se convencen a sí mismos cada cual tiene una capacidad limitada de entender los procesos sí es verdad tenemos capacidad limitada de entender los procesos y cada proceso tiene que estar controlado por una decisión que se desarrolla aquí que se forma aquí y que solamente hay que multiplicarla por 12 por 24 por 36 por el tiempo cualquier decisión que tomes en este negocio multiplícala por 12 meses a ver si te va a funcionar multiplícala por 24 multiplica por 36 multiplica por 48 por 60 72 54 84 106 el número que ustedes quieran porque no se puede ver en este negocio de una manera muy muy perfil estrecho el que entre en este negocio teniendo características de perfil estrecho que esté preparado desde el comienzo para que falle así que tenemos ahora una oportunidad de ver los cambios que se están produciendo desde la mariposa la mariposita del plátano a la a la enorme monarca a la enorme monarca que ya estamos teniendo a la vista sus dos antenitas hermosas su colita y ese es el proceso que nos vamos a entrar después de este proceso de la monarca va a venir el proceso de la serpiente esta serpiente como existe en la naturaleza tiene la responsabilidad de meterse en todos los negocios todos los negocios el uso de las cripto token van a entrar tarde o temprano en todos los negocios como parte de la lista de monedas que el negocio acepta para que funcionen sus ventas y en este mundo todo se trata de ventas ventas vender y todo hay que cobrarlo de eso se trata el capitalismo producir para la demanda que siempre es creciente y esta serpiente y tenemos serpientes de agua que nadan que se sumergen que huelan que saltan de un árbol a otro hay serpiente para todos así que no lo duden no lo duden porque tarde o temprano ya lo estamos viendo cada vez hay un negocio hay un negocio más en la lista que acepta esta cripto token y después de este proceso va a venir el proceso que todos deseamos que es el gorila el gorila que es la responsabilidad que necesitamos que tenga esta cripto token porque el gorila actual está fuera de control su diseño ya no juega con las condiciones lo que se calculó la definición de Kennedy en el 71 61 la situación del 61 o sea todo lo que se ha ido imponiendo para que el dólar se convierta en el gorila y a través de él castigar salvajemente al planeta de muchas maneras así que en algún momento las cripto token van a convertirse en la fuente la esencia más importante del capitalismo eh Bobby ya va hasta allá vaya por su cama santo cielo es una vaca lo que tengo tomando agua lo he hecho dos veces ya así que ese es el proceso que yo quería revisar porque ya hubo un alumno que me hizo ese comentario y se lo agradezco mucho que me lo haya refrescado porque eso es lo que estamos teniendo ahora en una situación que generó una catarsis para que de aquí de la mosca de plátanos saldremos ya finalmente para esta porque ella va a viajar de un continente a otro ok empieza en un continente en una zona continental se mueve para otra área y se mantiene entre dos áreas específicas no todo el planeta y aquí ya sabemos que los países más fuertes los consumidores más grandes y los productores más grandes están buscando ya crear su propio territorio donde el flujo de capital se mueva de un lugar hacia otro para evitar el gorila el gorila haciendo de todo el gorila haciendo de todo y desafortunadamente en algún momento en algún momento vamos a decir lo puedo extender este mapa porque es que hay que estar loco totalmente hay que hay que ser hay que tener un pensamiento minúsculo minúsculo para comparar los bloques de consumo que estamos teniendo en esta área en esta área confundir los bloques de consumo y el poder que tienen algunas algunos miembros de ese bloque para poder controlar desafortunadamente el mercado las economías más fuerte del planeta y hay que estar loco para hacer lo que se ha hecho hasta ahora porque la falta de la falta de de esencia de cómo funciona un 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 personaje histórico una estadística muy grande que decía el mundo es ingobernable todavía cómo se puede construir la idea de que se pueda gobernar se pueda globalizar una idea cómo se puede cómo se puede pensar que que esta globalización se podría mantener más tiempo así que ahora voy a revisar lo que estamos teniendo en dentro de las noticias más tristes que estamos teniendo con respecto a con respecto a a la esta dinámica del bloque europeo y lo más importante de que de lo que ha pasado en lo que ha pasado con respecto a la dinámica que se está manejando en esta área de conflicto vamos a ver lo más importante que yo vi hoy que es la dinámica del g7 para no aceptar la exigencia rusa de los pagos en rubro porque dicen que violan la estructura de los contratos y vamos a ver dónde está para hablar con claridad ellos alegan de que no van a pagar las compras inmediatas en rubro porque los contratos no fueron hechos en rubro y yo me pregunto cómo van a exigir que los rusos estén violando los contratos si ustedes lo están sancionando ustedes han violado todos los contratos internacionales todas las leyes internacionales y la primera que violaron fue confiscación de bienes y de propiedades de no solamente del gobierno sino de la república y del pueblo ruso le confiscan dinero violan los contratos todo lo que se creó en las naciones unidas en el año 47 y ahora dicen que no van a pagar no van a aceptar esta exigencia porque y los rusos dicen bueno te cuento el gas ya definitivamente siempre siempre ellos no empiezan los conflictos eso está claro en la política el pensamiento que tiene los rusos en todos los niveles que ellos no comienzan ningún conflicto pero afortunadamente la historia le ha dado que todos los conflictos lo ganan todos los conflictos lo ganan así que esta dinámica todavía va a perjudicar todavía mucho más el mercado de energía y yo sé que hay alumnos que están tratando de entrar en el mercado de energía ahora pero tienen que tener en cuenta que hay una crisis en changái y esta ciudad va a quedar cerrada y tienen millones de personas millones de industrias y ya hoy los mercados de combustible de petróleo de energía bajó y cayó casi un 7% así que tengan mucho cuidado ok porque a veces ustedes son muy lentos en reaccionar con respecto a los fundamentos 30 y pico días 40 días estuvimos hablando del conflicto en Europa nadie intervino en compras de fondos de inversiones de compañías que estaban relacionados con estos eventos de guerra llegó el momento que llegó a su tope y en ese momento querían entrar y se quedaron enganchados en un nivel de sobrecompra y ahora está pasando con todas las compañías que tienen tienen este tipo de comportamiento tienen que darse cuenta tienen que darse cuenta que no pueden llegar a los negocios tarde tienen que darse cuenta tienen que reaccionar se quedan catatónicos catatónicos cada vez que ustedes entran en algo que supuestamente está a favor de ustedes reaccionan muy tarde y tan pronto cuando reaccionan se encuentran con un retroceso normal calculado para que ustedes se vuelvan a equivocar así que hay muchos alumnos entrando en y de pronto no entienden que ni vieron la noticia hoy de changal a las seis de la mañana yo recibí la noticia de changal es público así que ustedes tienen que darse cuenta que si hay un cierre de una ciudad como changal el consumo de combustible tiene porque aquí lo que ha provocado el fundamento que ha provocado las caídas del valor de los combustibles desde el comienzo de la pandemia es la disminución del consumo porque hay muchas personas que no van a trabajar esto es una una relación unívoca y ustedes se tienen que dar cuenta así que el 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 fundamento en velas de día que tuvimos acá y que hizo este retroceso y este movimiento al alza lo vuelven a tener acá y están entrando en zona donde yo siempre digo no se compra en el máximo de la vela y la última vela fue espectacular pero la apertura de ella fue changal changal porque se sabe que una vela como esa la apertura es open gap como aparece en su historia pero tienen que ser capaces de darse cuenta y entender que en una vela en una vela en una vela no se compra en el máximo no se compra en el máximo se vende el máximo se compra el mínimo de la vela y si no hay acceso al mínimo porque fuiste y entraste mal o entraste muy tarde entonces hay que buscar la zona de corrección de la vela porque la zona de corrección define de acuerdo al swing si estamos teniendo el nuevo máximo o el nuevo mínimo ajustado a las condiciones del mercado que está pasando en ese momento así que ustedes tienen que ser aquí proactivos porque están reaccionando muy lentamente ahora otra cosa que quería hablar de eso llevo semanas diciéndole a los alumnos que es importante que ustedes no abran cuenta en el mercado accionario si no tienen 30 mil dólares si tienen mil mil quinientos dos mil tres mil cuatro señores señores enfóquense enfóquense aunque en ella yo ahora estoy ganando dinero ahí ahí en ella yo estoy ganando ahí enfóquense las criptotoken con mil dólares ustedes pueden operar con cinco diez mil dólares mínimo apalancamiento pero mil dólares en una cuenta de fondo accionario lo que tienen son mil dólares en el mejor de los casos tienen cuatro mil si le aceptan con mil dólares abrir una cuenta de margen y cuando pongan una orden no la van a poder cerrar indistintamente todas las veces que quieran en el día porque no se lo van a permitir no se lo va a permitir el broker por la regla veinticinco veinte o cuatro treinta y uno no se los va a permitir porque el PDT te impone una restricción en el capitalismo americano que no existe en otro capitalismo usted puede abrir con mil dólares tantas veces como quiera abrir y cerrar en el día y no le pasa nada pero aquí nos pasa algo nos castigan nos castigan así que necesito que ustedes comprendan que si tienen menos de treinta mil dólares refúgiense en las cripto toquen porque facturan producen dinero veinticuatro horas al día siete días a la semana los mercados accionarios tienen cinco días y tienen muchas restricciones para el mercado americano muchísimas restricciones para el mercado americano así que por favor abran cuentas en las cripto toquen abran cuentas en las cripto toquen porque ellas son las que trabajan para los horarios más diversos que existan para ustedes si usted es camionero no importa en algún momento usted va a tener que parquear el camión y dormir bueno en esas ocho horas usted dedica una hora y media a un grupo de tres velas de cinco minutos o tres velas de quince minutos y usted hace todo el día así que es indispensable que ustedes abran los ojos porque en los últimos veinte días he hecho una transacción en mercado accionario por cada dieciocho en cripto toquen ese es mi número aquí lo tengo notado una transacción en mercado accionario por cada dieciocho de cripto toquen y ya lo hemos hablado varias veces hoy tuve la oportunidad de manejar los dos mercados cripto toquen y accionario y me generó mucha presión porque son dos fundamentos diferentes en una esta que tiene un fundamento y en la otra que tienen el otro fundamento de los Wall Street Bet porque es que ellos están controlando este pam 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 que se está produciendo contra esto contra ella contra ella contra ella ok y no obstante eso teniendo todas estas cosas a favor no estando no estante teniendo estas cosas a favor de todas las personas que están vinculadas a mí que me consultan de todas las personas que tengo de todas las personas déjame aquí un momento de todas las de todas las personas que están ligadas en este negocio todas las personas que están ligadas a este negocio nuestro amigo y colega Ross perdió seis mil dólares como ustedes pueden entender que pueda perder seis mil dólares porque el método que él usa para operar provoca esa pérdida porque hoy no había por ningún lugar donde sacar seis mil dólares de pérdida Cristian está ahí Cristian Bruton está ahí Cristian está ahí no está así pero que entiendan quiero que entiendan hoy no había razón para que ninguno y de todas las personas que están vinculadas a mí todas las personas que están vinculadas a mí todas las personas que están vinculadas a mí yo fui el único que salió positivo todos desde New Jersey hasta Cincinnati todas las personas que yo conozco yo fui el único que salió positivo y hoy no había razón para estar negativo porque realmente hemos tenido un día que las Crypto Token las Crypto Token nos ha dado una ventaja y estas AMC ahí ustedes lo ven velas de hora velas de 15 minutos esto yo yo me detuve en 24 64 porque no podía continuar porque tenía mucha presión en las Crypto Tokio y no podía estar tan distraído y todavía de 24 mire todo lo que llegó 5 dólares más aquí estaba muy cargado me sentí un poco me sentí un poco inseguro este retroceso fue suficiente como para decir ya voy a a enfocarme en el Crypto Token y apague el TC completo y miren 5 dólares más me fui con 3 dólares 64 centavos por cada acción y miren llegó 4 casi 5 dólares más y así game stop una locura y cosa y no obstante a tener estas condiciones y no obstante tener estas condiciones operadores sofisticados enormemente poderosos arrastraron perdida no sé si después va a hacer alguna actualización y mostrar porque yo me imagino que después de ese video vaya a hacer una actualización de de sus operaciones porque esto fue hace dos horas estoy seguro que él entra y va a volver a entrar y recuperar esos 6.000 dólares porque pasa pasa es un método de trabajo y yo no quiero esto hay que pagarlo ya no quiero no quiero Gracias.